Yo me he leído el programa de Podemos, ¿sabes uno de los puntos que ponía? Eliminar el Frontex. Claro. Que es la vigilancia de las fronteras. La frontera, claro. O sea, ante estos delirios completamente absurdos. No, no, de locos. De locos, de falta de criterio, suceden reacciones, acción, reacción. Entonces, ante esta tesitura esto no viene porque sí. O sea, las cosas hay que afrontarlas con criterio y sobre todo con una personalidad histórica que tiene Europa. No tenemos que renunciar a nuestra identidad y creernos acomplejados porque se nos vayan a echar encima ciertas ideologías y saber que tenemos una patata caliente cuando tenemos un problema grave. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que ahora este problema es exponencial. ¿Qué solución le ve usted a esto, don Antonio? La solución es una solución política con una transformación de las instituciones europeas y españolas de tal manera que el cambio se produzca por el cambio de las instituciones. Nunca cambian las costumbres por sí solas. Hay evolución, pero en el mismo sentido. Voy a poner un ejemplo muy conocido. Se conoce la frase El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Verdad? Eso es... Celebérrimo. Celebérrimo. Bueno, es una verdad. Entonces, ¿la verdad qué quiere decir? Que los personajes, los circulillos o los círculos grandes, las masas, como podemos, quieren gobernar con buenas intenciones. Y eso conduce directamente a los pueblos al infierno. Sí, señor. Es que eso no es la reflexión que hay que hacer. Al examinar en la prensa, he ojeado en mi libro Pasiones de Servidumbre, buscando una pasión que definiera en mi libro lo que estoy diciendo ahora. Y es qué es lo políticamente correcto. Y yo trataba de ver qué pasión hace, y lo he encontrado en varias, incluso literalmente, pero no lo voy a leer. Está en mi libro, de las pasiones de servidumbre, que fue un libro escrito exactamente en el año 1900, para explicar que las pasiones dominantes y las pasiones generales y más extendidas de los pueblos proceden siempre, después de una época de transición, de las instituciones. Así, sin un cambio institucional, las malas costumbres dominadas por las pasiones de la corrupción, la pasión de hablar, la de simular, la de robar, todas esas pasiones bajas que dominan la transición son consecuencias directas de las instituciones de la transición. La mentira fundadora de la transición, que es que el heredero de Franco es nombrado por Franco rey de España, eso condiciona todas, todas las demás instituciones. ¿Y condiciona qué? La psicología de los pueblos, y ahora qué es lo que quieren añadir, como dije, por otro lado, que la situación actual se explica, de España, porque es la continuación de la guerra civil por otros medios, unido a que la monarquía es franquista, se produce el fenómeno de Podemos, y Podemos es el que está de acuerdo con lo que tú acabas de decir, de suprimir fronteras, de que vengan todos... El multiculturalismo. Claro, y es el mismo que apoya al rey, a la monarquía de Franco, porque él lo que quiere es no molestar a la inversa, se llama de izquierda, es que no es verdad, no hay izquierda que no sea revolucionaria, y este no es revolucionario, aquí no hay revolución ninguna, porque una revolución en España, la única revolución verdadera que España necesita es la de libertad política, que no ha tenido nunca, ni con Franco ni ahora, la libertad política. Entonces, cuando no hay libertad política, estamos en la noche, donde todos los gatos son pardos, y aunque sean negros, parecen pardos, y si son blancos, parecen pardos, y esos valores de la socialdemocracia, que iguala a todos estos grupitos que van apareciendo, sean ultra revolucionarios, y a todos lo hacen de qué socialdemócrata, y qué el buenismo. Es decir, la buena intención es el buenismo traducido a la política. Zapatero y Podemos no hay ninguna diferencia. Es simplemente que Zapatero pertenecía a un partido tradicional, y tenía sujetos ciertos límites, porque su estructura mental está hecha y condicionada por un partido, y tenía más prudencia. Estos de Podemos son el buenismo de Zapatero, sin límite, sin control, con las pasiones de buenismo libre, y este es Pablo Iglesias, pero claro, libre, hasta cierto punto, porque como tienen un afán de poder ilimitado, pues no ofenden a aquellas instituciones que pueden coartar su camino, aunque ofenden al parlamento, pero no ofenden al rey, ofenden a cualquier institución, pero no al ejército, se llaman a Julio Rodríguez, cuidado. Estos, sí, son buenistas, pero respetando la esencia del franquismo. Es decir, los herederos del franquismo, más claros que hay en España es Podemos, que podían perfectamente haber sido, y son los protagonistas actuales de la revolución pendiente, que la falange no puede decir. Estos son los nuevos falangistas, con la revolución pendiente de izquierda, solo que la falange todavía pensaba en su programa nacionalizar la banca. Estos no, estos debemos, igual que respetan el rey Alegrito, también respetan a la banca, y a la banca y a Botín hablan maravillas de ellos. En cambio, quieren desafiar a la opinión pública mediante choques, pero choques de extravagancia, choques de la manera de vestir, de presentarse. Y eso no es revolucionario, porque nada puede ser revolucionario que no parte, que no esté anclado, que no esté firme, en el pasado presente, es decir, en la tradición vigente. Porque se necesita dar un paso atrás para saltar hacia adelante. Entonces, ¿dónde se apoyan estos? Si están, nada más que en una fuga permanente, son saltimbankis. Estos no tienen asidero político porque no se apoyan en el pasado. No tienen más que la aspiración de llegar a ocupar gobierno, o bien los gallineros del Congreso. Ellos no aspiran más que a cargos, a los más altos posibles, pero a los asientos más bajos posibles. Es decir, cargos de vicepresidente y ministro, pero no quieren estar en la montaña como los revolucionarios franceses. Quieren estar en el llano o en el maré, que es el pantano, como si fuera plano el hemiciclo, no hubiera altura, y ellos quieren estar donde están las cámaras de televisión. Ese es el buenismo. ¿Por qué persiguen ese protagonismo en los medios de comunicación? Porque es quien los ha descubierto. Ellos han confundido el comienzo con el fin. No son inteligentes, no tienen preparación. Son listos y oportunistas.